Las olas se la trajeron, las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste no sabes nena lo que he llorado Por ti, ay por ti, por ti mi nenita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría Las olas se la trajeron, las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste no sabes nena lo que he llorado Por ti, ay por ti, por ti mi nenita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría Cruzando los anchos mares que bajo el pálido azul del cielo Ando en busca de mi alegría Ando en busca de mi prieta que ya es el ángel de mis anhelos Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste no sabes nena lo que he llorado Por ti, ay por ti, por ti mi nenita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría De que tú te fuiste no sabes nena lo que he llorado Le da faz creμα, cuando sólo de ti es tan 이뤄 Y si se vuelve sin tan hagan, la esperanza Aoupil hasta la esperanza, perdí hasta la esperanza Y si se du Hasan a rara Perdí hasta la cara, perdí hasta la esperanza